Estamos con información, aproximadamente a las 10.40 de la mañana de esta jornada, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, fue trasladado a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Paz para prestar su declaración sobre la compra, con sobreprecio, de 170 respiradores. La investigación inició en la víspera con la presión de dos funcionarios públicos y dos asesores del BIT. En estas imágenes se ve el momento en el que Navajas ingresaba a las instalaciones policiales.